Hola, bienvenido, bienvenida. Estás en el canal de las cosas del cole y hoy te traigo un nuevo tutorial sobre Educamos Castilla-La Mancha. Hoy en concreto hablaremos de preparar el aula virtual. Ya veréis qué sencillo es preparar un entorno de aprendizaje y empezar a trabajar en el aula virtual con nuestros alumnos y alumnas. Lo primero que tenemos que hacer es acceder a la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en este caso en el portal de Educación. Bajamos para abajo y accedemos a Educamos Castilla-La Mancha. Una vez dentro de la plataforma Educamos Castilla-La Mancha, seguimos bajando y nos vamos a Seguimiento Educativo. Accedemos con nuestro usuario de Delfos o Papás. Y volvemos otra vez a hacer clic en Seguimiento Educativo. Hacemos clic en el perfil de Profesor y dentro de todas las opciones que tenemos aquí en este menú de la izquierda nos vamos a Entorno de Aprendizaje. Son tres pasos muy sencillos. Preparación del entorno, apertura del entorno y Gestión de Participantes. Primeramente, Preparación del entorno. En este caso, por defecto, una vez que está sincronizado ya los horarios en vuestro centro educativo, os van a aparecer las áreas que impartís en ese centro. En este caso, imaginad que queremos preparar el entorno de aprendizaje de Ciencias Sociales. Hacemos clic y aceptamos. Una vez que está preparada el aula, aceptamos otra vez y ya nos indica que está preparada correctamente. El segundo paso es la apertura del entorno. Siempre nos va a aparecer este aviso y tenemos que cancelar. ¿Veis? Seleccionamos en este caso Ciencias Sociales. Otra vez hacemos clic en Abrir. Actualizamos y aceptamos. En este caso, siempre os tiene que aparecer que está en proceso y tras unos segundos o unos minutos, depende, otra vez aceptamos. ¿Veis? En este caso ya está correcto y tenemos que seleccionar esta casilla, aquí abajo. Aceptamos y vamos ya con lo que es el tercer paso, la gestión de participantes. Otra vez nos volverá a salir este cartelito, este de aviso y cancelamos. Por lo que ya nos vamos a esta gestión de participantes. Es muy sencillo, hacemos clic en el área que queremos, en este caso en Ciencias Sociales y en este caso alumnos. Os aparecen por defecto todos los participantes y simplemente lo que hay que hacer es sincronizar. ¿Veis? Dais aquí las flechitas, sincronizar y ya nos indica que todos nuestros alumnos y alumnas están sincronizados. Una vez que ya tenemos listo nuestro entorno de aprendizaje, salimos y volvemos otra vez a la plataforma Educamos Castilla-La Mancha, pero en este caso en lugar del seguimiento educativo como hacíamos antes, ya nos vamos a ir a Entorno de Aprendizaje. En nuestro caso, nuestro entorno de aprendizaje es Infantil y Primaria y accedemos así a nuestra aula virtual y escribimos el usuario y contraseña como docente. Os dejo ahí arriba un enlace para que veáis cómo pueden entrar los alumnos y alumnas a este entorno educativo también. Y una vez dentro, vais a ver que en el espacio de trabajo ya tenemos visibles nuestras ciencias sociales. Os dejo también los enlaces para que veáis cómo se pueden configurar este entorno de aprendizaje y las distintas asignaturas que vais a impartir. Y por mi parte nada más. Si os ha gustado, dadle al like y si no os ha gustado o queda alguna duda, pues no dudéis en dejarlo en los comentarios. Ya sabéis que si queréis estar al tanto de todas las novedades y todas las sorpresas que vamos poquito a poco descubriendo aquí en el canal de las cosas del cole, tienes que suscribirte. Así que un saludo y como siempre os digo, chicos, chicas, el trabajo y el esfuerzo no se negocian. ¡Muy bien!